Aquí la información en breve, ¿se acuerdan de Sergio Blas? Bueno, él perteneció a uno de los grupos más importantes de la historia de la música en español, menudo. Después estuvo en Agujetas de Color de Rosa y en Gotito de Amor, dos telenovelas de Televisa. También probó suerte en la música como solista y cantaba por un café, por un helado. Ahora, Sergio Blas tiene una banda de rock llamada Tom Jims y bueno, luce como lo vemos en la pantalla. Así es como luce en la actualidad el ex menudo Sergio Blas. ¿Se acuerdan de él? Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, mi Twitter es Alejandro Z Radio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.